Los hemocentros de Cali hicieron nuevamente un llamado para que los ciudadanos se acerquen a donar sangre. La celebración de fin de año y los eventos masivos como la feria aumentan el riesgo. Tenga en cuenta que para esta temporada se necesitan como mínimo 3.000 unidades de sangre y recuerde que si desea donar puede dirigirse a la Cruz Roja de San Fernando, a la Fundación Valle de Lili y al Hospital Universitario. Además habrá una unidad móvil de donación ubicada a las afueras del CAM. Para donar sangre usted debe ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilogramos, no haber padecido enfermedades de transmisión sexual, no haber tenido cáncer, enfermedades del corazón o los pulmones, no haber tenido malaria, lesmaniasis y no haberse sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses. Gracias. 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 Gracias.